Historia larga resumida, así no más. Antes de ver la versión que conocemos de Freck, durante los años 90 cuando DreamWorks Animation daba sus primeros pasos, se estaba trabajando en la primera versión de Logro con la peculiaridad de tener como voz al fallecido comediante Chris Farley. Como ya deben saber, cuando el actor falleció, todo su trabajo en Freck tuvo que ser enlatado, ya que era una película insostenible y por ende se decidió iniciar la película desde cero. En este proceso se tomó la decisión de enlatar un corto donde veríamos a Freck en su diseño original con la voz de Farley y en lo que parece ser el pueblo de Duloc a nada de papear a un ratero. Este corto era prácticamente todo el trabajo avanzado para Freck y pues la calidad del mismo es debatible. Sin embargo, poco y nada se conservó del material hasta que el pasado 24 de noviembre, el usuario Barry Jackson subió a su canal de YouTube el corto completo, aunque con un audio parcialmente conservado. Pero lo importante es que prácticamente todo lo poco que sabíamos o habíamos visto del corto al fin se reveló completamente. Queda pendiente encontrar el audio original, pero por lo pronto esto ya es más que meritorio para la comunidad de la los media. El 2023 está dejando gratos recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias!